Bienvenidos a Educarte Familia, bueno aquí estamos con Melina Brofman, ella forma parte del evento virtual que estamos organizando, y bueno, queremos agradecerle su presencia, nos estará acompañando en este evento que titulamos Observa, Decide y Actúa, bajo la premisa del observador, ¿cómo estamos observando? Melina, ¿podrías decirnos cuál es tu aporte en el evento? Bueno, muchas gracias por invitarme, bueno, yo estoy acá para lo que guste mandar, como diría. Me parece que creo que si somos observadores activos, podemos aprender de aquello que estamos observando, y además transmitir aquello que estamos aprendiendo. Las observaciones nos permiten justamente tomar decisiones, y las decisiones que tomamos son las que nos permiten llevar a cabo las acciones, que luego vamos a constatar si nos han satisfecho o no en sus resultados, y que por supuesto, gracias a estas observaciones, podremos modificar nuestras interpretaciones, nuestras decisiones y nuestras nuevas acciones. Entonces la observación es una capacidad que deberíamos tener constantemente activa para poder optimizar permanentemente de manera constante también nuestro devenir, nuestra vida, nuestras interacciones con otras personas, con los niños sociales, en la calle, ¿sí? En la docencia, cada vez que yo doy una clase me pregunto si la clase que di funcionó, si se llevaron herramientas, les planteo un desafío, ¿ustedes qué harían si se encuentran con esto? Entonces, bueno, ahí veo qué observadores se ha ayudado a generar, por ejemplo. Si las respuestas de ellos me gustan o me parecen acertadas o no, entonces digo, uy, entonces debe ser que yo no les di tal cosa. No es que ellos vinieron fallados, ¿sí? La observación tiene que ver permanentemente con el observador, ¿sí? Con la autoobservación.